Entonemos la canción del mar, del mar, del mar Que pronto nos llevará a la villa el bienestar Levantemos nuestra voz por nuestro litoral Que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar, su mar Antofagaza, tierra y rosa, tococilla de quillones junto a dar Con comija y carama, otra vez a la patria volverá Antofagasta, tierra y rosa, tococilla de quillones junto a dar Con comija y carama, otra vez a la patria volverá Entonemos la canción del mar, del mar, del mar Que pronto nos llevará a la dicha y bienestar Levantemos nuestra voz por nuestro litoral Que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar, su mar Antofagasta, tierra y rosa, tococilla de quillones junto a dar Con comija y carama, otra vez a la patria volverá Antofagasta, tierra y rosa, tococilla de quillones junto a dar Con comija y carama, otra vez a la patria volverá